Bueno, buenas tardes, bienvenidos otra vez, una vez más, una nueva semana aquí al Club de Lectura Don Quijote Rockstar del Crayusta. Y pues nada, como le habíamos comentado hace ocho días, hoy no teníamos lectura de Recuerdas Juana, la pospusimos una semana para dedicarnos al día de hoy a hablar un poquito sobre Cervantes, ¿no? Pero estábamos hablando del día de Cervantes y por eso dijimos como que íbamos a tomarnos esta oportunidad, este día, para hablar un poquito de él. Y por supuesto yo quise darle un enfoque diferente, pues también teniendo en cuenta que somos como Don Quijote Rockstar, a este tema que puede resultar a veces como tan complejo. Bueno, de hecho a veces no, todo el tiempo Cervantes va a ser difícil para nosotros. Yo creo que quien pueda leer a Cervantes con facilidad, pues es porque estudia o es un experto. De resto, nosotros gente de a pie, acercarnos a Cervantes, pues no es nada fácil, ¿no? Y pues espero que la temática, el tema que les propongo, que traigo el día de hoy, pues les llame la atención y facilite un poquito la tarea de acercarnos a Cervantes. Pero antes de meternos en materia con el señor español, el manco de Lepanto, quiero que me cuenten cómo estuvo su semana, cómo estuvo todo, qué tal, mucho trabajo, cómo estuvo ese regreso a la sede. No, no sé, quiero escucharlos para saber que están aquí, que no estoy solo, saber quiénes están conectados. Cuéntenme su semana. Hola. Hola, Cindy. No, pues mi semana estuvo, pues, chévere, chévere volver otra vez a las sedes y otra vez como que ir retomando de a poco como esa vida cotidiana, porque pues ahora nuestra cotidianidad es diferente, ¿no? Entonces, pues, es chévere, ¿no? Como que otra vez cambiar y hacer otras cosas. Sí, y tú y yo estuvimos en la sede, ¿no? Entonces, team central. Listo, gracias, Cindy. Gerard nos estaba comentando aquí algo por el chat. Ella nos dice que, ah, bueno, todos aplaudamos por nuestra compañerita. Hace ocho días nos comentaba que estaba un poquito angustiada, hoy ya está un poquito más tranquila. Bueno, qué bueno, Gerard, me encanta leer eso. Genial, genial, genial. Uy, aplausos. Listo. ¿Quién más me cuenta de su semana? Todos callados. Bueno, listo. Antes de que empecemos también, se me olvidaba, ¿no? Como anuncio parroquial. Bueno, para la próxima semana terminamos, ¿recuerdas, Juana? Y para dentro de dos semanas iniciamos con la última novela de este ciclo, que es La hojarasca. Es para que lo tengamos en cuenta. Igual, esta semana no tuvimos lecturas compartidas, ni, bueno, lecturas en voz alta, pues porque no había como necesidad. La próxima semana vamos a tener dos para terminar el último capítulo de la novela. Y ya la próxima semana iniciamos con La hojarasca. Por aquí alguien más me habló en el chat. Wilmar dice que está trabajando todo el día. Bueno, pero ¿qué hará si está en la casa? No, no me digas. No, sí, me consta que trabaja y nos ayuda muchísimo con todos los videos del Cray. Por aquí Jenny nos dice que estuvo haciendo jabones, experimentando. De pronto una nueva idea de negocio, no sabemos. Bueno, qué bueno saber que estuvieron así ocupados, tuvieron una buena semana. Me alegra muchísimo. Saber que están bien, que tenemos oportunidad de estar un tiempo más aquí todos reunidos. Y nada, yo creo que podemos empezar de una vez con la actividad introductoria para esta sesión. Entonces, lo primero que les quiero pedir, por eso no he empezado a presentar nada, porque el nombre de la actividad todavía es sorpresa. Yo quiero pedirles a todos los que están aquí que me digan, si pueden, en voz alta, el insulto más tonto, el más tonto, el más básico, el más inocente casi, que ustedes conozcan y me lo digan. ¿No? A ver si alguien se anima. Yo, yo, yo. El más tonto, Wilmar. Tanainas. Tanainas. Es una persona que es como bobita. Como, como que no, no es avispada, como que cuando uno le dice las cosas a veces. Ok, por ahí tenemos un tanainas. Listo, tanainas. ¿Quién más? Otro insulto así, básico, inocente casi, tontico. Tanainas puede ser. ¿Quién más se anima? ¿Nadie? Ahora todo el mundo, nadie dice groserías. El otro, el tontico. ¿Tontico? Sí. Pues yo no sé si cuente como un insulto. A ver. Pero es como que siempre dicen como, o pues a mí me han dicho, lo haces como niña. No es tanto como un insulto, pero pues sí, eso es como una frase que, que como que no cuadra. Me hiciste acordar de un video, de una campaña, se los voy a convertir después, que es como cambiar el concepto de lo haces como niña. Pero sí, también de pronto tiene como esa connotación peyorativa, que le digan a uno que pega como niña o algo así. Sí, tienes razón. Eso estuvo interesante llegar. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Otro insulto? Carachas. ¿Como Gil? ¿Kil? ¿Qué es mi Gil? ¿Qué es eso? Es que es muy tontico también, es como muy, muy tonto. Ah, es como que le llaman a Gil. ¿Dime? ¿Dime? ¿Qué? Uy, se verá Gil. Yo lo escuchaba como una persona. ¿No? Dime, dime. ¿Como de mal gusto, de pronto? Sí, yo también, sí, como una persona, como medio equis. Medio equis. Listo, ¿quién más? ¿Nadie más? Me sorprende Diego, Lina. O es que... Esa que dice también equis, ¿no? Ay, es que es bien equis. Sí. Pues, no sé si cuento como insulto. Le hemos utilizado dos años en familia que no sé. Arrancayucas. Arrancayucas. ¿Y eso qué es? Arrancayucas es lo que le dice a la cabeza que la molesta. Ah, ok. Es como más referente a él. Es como chino mamón o algo así. Ah, ok. Como que llega mucho. Y el enteceado es también casi lo mismo, pero no sé. No sé si cuenta como insulto. Eso está bueno. Arrancayucas. Todo el mundo está tomando apuntes, ¿no? Aquí en el chat Diego nos dice algo. Contigo no se puede. Eso es un insulto. Bueno. Listo. Ahora voy a pedirles... Y esto sí, por favor, lo van a escribir en el chat. No quiero que nadie lo lea. Ah, bueno. Aquí Orlando nos está diciendo. Mucha lámpara. Ese ya es un subito de nivel. A ver, Orlando, adelante. Es una persona que se la da de mucho. Ok. Ok, sí. Todos conocemos una lámpara. Jenny nos dice bien loca. Ah, bueno, sí. Tarado. Ok, ya empezaron a participar. Justo cuando voy a pasar la segunda parte. Sí, esos son como así, suavecitos, suavecitos. Ahora, quiero que todos pongan en el chat el insulto o puede ser grosería más pesado que conozcan. ¿Listo? Yo solamente los voy a leer y voy a decir... Bueno, todo el mundo aquí tiene acceso al chat. No voy a decirlas en voz alta. Solamente quiero ver como... Ver como ese plano en el que estamos. Gerald dice que tiene muchos. Entonces, a ver, danos unos. Cuéntanos. ¿Unos cuántos? Todos, todos. Aquí yo creo que todo el mundo tiene un montón de groserías, insultos así bien pasados. ¿Como cuáles? A ver. Ok, aquí ya de verdad se regaron, ¿no? Aquí sí, mejor dicho, no hubo pausa. Bueno, Wilmore aquí nos está dando uno. Es bastante complejo, ¿no? Sí, ya lo había escuchado. Justamente de boca de él. Cindy nos está diciendo uno. Bueno, eso es como bastante común, ¿no? Diego nos dice... Ok. Esa connotación, ¿no? Bueno. Ah, Lina nos dice que se sabe más en inglés que en español. Nada, aquí aceptamos en ambos idiomas. Entonces, adelante, Lina. Aquí Yeras nos está dando un compuesto de lo que nos estaba comentando Cindy. Indie. Aleja nos está dando aquí uno que... Ah, bueno, Bastard, si lo podemos decir en inglés. En alemán suenan más feos, sí, ¿no? Bueno, aquí hay uno, Karen Alga, bueno, ese puede pasar, ¿no? Aquí mi hermano también me está dando insultos. Geraldine. Sí, hay unas bastante sonoras, ¿no? Yo creo que una... Trasta. Y ese qué es, Eider, sería buenísimo que nos comente un poquito qué es eso, si puede. Ya sea en el chat o viéndolo. No diciendo la palabra, pero sí explicándonos un poco. Yo no la conozco, por ejemplo. Las que nos dicen Geraldine y Wilmar son bastante sonoras, ¿no? La R. Espera, la presencia de la R. Ok, asshole, dumb shit. Sí, me parecen chéveres. Ah, ok. Ya, 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 entendimos. Ok, aquí... Aquí Eider nos está dando unas. No, le gusta la matemática a don Eider. La mebotas, bueno, ese parecía más como en un contexto social, ¿no? Como servil, un poco. Bueno, aparentemente aquí hay una gran cantidad de formas para insultar. Digamos, no me esperaba tanta variedad, estuvo chévere. Y justamente con esto quiero dar paso al tema que les traigo el día de hoy. Y el tema con ocasión a Cervantes es... Aprenda. Yo también conozco los míos, pero pues no los voy a compartir. Bueno, aprendiendo a insultar con Cervantes. Y todavía me faltan más, es cierto, es cierto. Pero bueno, ¿cuál es la característica de lo que estuvimos viendo acá, no? Que, digamos, la mayoría de insultos de las que me comparten son sobre todo estas palabras que son muy fuertes en sí mismas. La pregunta es, bueno, digamos, si bien si tiene... Y aquí siguen. Si bien tienen esta, digamos, esta pronunciación que es bien fuerte y son estas palabras que desde antaño o de todo el tiempo hemos utilizado como insultos, vale la pena preguntarse si realmente sabemos lo que queremos decir con esos insultos, ¿no? Culturícate con Yuyo. Bueno, eso solamente por el día de hoy. Entonces, aquí otra vez mi hermano sigue añadiendo insultos. Entonces, la propuesta justamente es que yo pienso como, pensemos en si realmente estamos siendo conscientes de lo que estamos diciendo y si realmente estamos... Porque bueno, hoy en día las groserías tienen como esta pluralidad de significados, pero existen palabras que pueden ser inclusive más fuertes y que no son tan conocidas y pueden inclusive sonar mucho más pesadas y significar muchas cosas. Y pues claro, hoy con motivo de Cervantes no podíamos dejar de lado al señor aquí que utilizó más palabras en un libro, en el de español, que por supuesto se valió de muchísimos insultos en su obra. No podíamos dejarlo de lado, ¿no? Entonces, por eso lo traigo. Ahora bien, es importante, yo sé que digamos, no nos vamos a acercar a Cervantes solamente para ver insultos. Es solamente una excusa para que nos acerquemos a Cervantes. Los insultos es una excusa. Tengo que hacer esa aclaración, hacer esa renuncia aquí frente a cámara. Ahora, solamente es una excusa para invitarnos a que lean Cervantes, pero no es la única excusa. Hay otra razón, que la vamos a ver un poquito más adelante, pero el objetivo, digamos, como el centro de la reunión de hoy es ver algunos de los insultos que aparecen en la obra de Miguel de Cervantes. Ahora bien, yo sé que es difícil, es muy difícil, no es difícil, es muy difícil leer el Quijote por su extensión, por su vocabulario, por un montón de cosas. Pero entonces, como para resumir todas esas razones, yo les traigo este artículo. El reto de leer a Cervantes. ¿Por qué es tan difícil entender el Quijote? Esta es una de las cosas que yo creo que todos sabemos, pero pocas veces como que nos sentamos a preguntarnos o a respondernos. Todos, yo creo que aquí en algún momento nos hemos enfrentado a ese reto. Leer a Cervantes. Y ya sea que lo hayamos leído a fracasos o lo hayamos leído o no lo hayamos entendido, pues leer a Cervantes es difícil, y en especial al Quijote. El Quijote es, digamos, pues la obra culmina de Cervantes. Así que me encontré con este artículo de la BBC que expresa muy bien esto, el reto de leer a Cervantes. ¿Por qué es tan difícil entender el Quijote? Si no os picaderes más de saber más menear las negras que lleváis que la lengua, dijo el otro estudiante, vos llevaredes el primero en licencias como llevaste cola. ¿Entiendes algo? No te preocupes, nosotros tampoco. Es castellano de hace más de cuatro siglos, y aunque incluso reconocemos casi todas las palabras, puestas juntas no tienen sentido, o al menos no en el siglo XXI. El 9 de mayo de 1605 se publicó el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la primera parte de la monumental obra escrita por Miguel de Cervantes en un castellano tan remoto que, en la actualidad, hasta los profesores de literatura tienen problemas para descifrarlo. Si Cervantes no hubiera sido un genial escritor de principios del siglo XVII, sino un guionista de televisión, las incomprensibles líneas que empiezan este artículo sonarían así. Si os hubierais jactado de utilizar la lengua tanto como os jactáis de manejar esas espadas que lleváis, habrías sido el primero en la licenciatura y no el último de la cola. Las diferencias con la versión original, publicada hace 411 años, son tantas que incluso poniendo un texto al lado del otro, nos podría resultar difícil sospechar que tienen el mismo sentido. Una hazaña digna de Don Quijote. Durante 14 años, el poeta español Andrés Tratierio emprendió la quijotesca aventura de traducir la obra de Cervantes a un español comprensible para los lectores de la actualidad. En su trabajo, cada dos por tres tropezaba con líneas como esta. Esto me parece argado sobre argado y no miel sobre hojuelas. Bueno sería que tras peliscos, mamonas y alfilerazos, viniesen ahora los azotes. ¿Sabes lo que significa? Como tú, generaciones de lectores lo han intentado y la gran mayoría, con la fuerza de voluntad hecha a escombros, terminaron por abandonar el libro. Tratierio ayuda a traducir la frase. Me parece que llueve sobre mojado y no miel sobre hojuelas, replicó Sancho. Estaría bueno que tras peliscos, sopapos y alfilerazos, viniesen ahora los azotes. ¿Estás entre aquellos que alguna vez intentaron leer El Quijote y se sintieron derrotados? Trompogelas. Las versiones más comunes del Quijote, esas que se usan todavía en muchos colegios de España y Latinoamérica, suelen tener más de mil notas a pie de página para explicarle al lector los modismos caídos en desuso, algunas tan largas como páginas enteras. ¿Crees que podrías entender la siguiente frase sin ellas? Muchas veces te ha aconsejado que no seas tan pródigo en refranes y que te vayas a la mano en decirlos, pero paréceme que es predicar en el desierto y castígame madre, yo trompogelas. No te molestes en buscar esta última palabra en el diccionario, ya no existe. Hay millones de españoles e hispanohablantes que no es que no quieran, lo han intentado cien veces, es que no pueden leerlo y abandonan porque El Quijote está escrito en una lengua que ni hablamos ni a menudo entendemos, dice Trapielio en su blog. La frase que corresponde al capítulo 67 de la segunda parte de El Quijote debería entenderse así. Muchas veces te he aconsejado que no seas tan pródigo en refranes y que te sujetes, pero me parece que es predicar en el desierto y riñeme mi madre, por un oído me entra y por otro me sale. Enfrentando al gigante. La estructura del castellano no parece haber cambiado tanto desde los tiempos de Cervantes, pero muchas de las expresiones y las palabras que entonces eran comunes cambiaron o desaparecieron con los siglos. Los días de entre semana se honraba con su vellorí más fino, dice Cervantes de Alonso Quijano, el popular Don Quijote. Hoy se diría con un traje pardo de lo más fino. Adarga antigua es hoy lo que llamaríamos un escudo antiguo y decir que harás algo de algas o cormangas significa que lo conseguirás de una u otra forma. Claro que hoy, que conmemoramos los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes, usamos un español que las próximas generaciones de hablantes del español tampoco entenderán. El periódico de la mañana los anuncios de publicidad por la calle o este mismo artículo terminarán por requerir los oficios de un futuro y paciente traductor que se embarque en la quijotesca aventura de Entendernos. ¿Sí les ha pasado? ¿Se sintieron identificados con ese artículo? Ller nos dice que sí, que lo he intentado leer dos o tres veces y siempre se rinde. ¿Ahora sabes por qué? Bueno, aquí también. Lo que yo les decía una vez, no me acuerdo, ya hace tiempo, en Aquinate hay dos versiones de Don Quijote. Una que ya está traducida, la que ya está pues como en el castellano actual y la tradicional. ¿Sí? Pero no, o sea, no, no, intenté leer la, como la traducida, la actual y no es lo mismo. Sí, se pierde algo. Tampoco, tampoco es como que le llame a uno la atención. Sí. Lo, 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 lo genial, lo ideal sería leer la, la tradicional, la original, pero es muy, se vuelve hostigante de alguna forma. No, sería buenísimo lograr, bueno, no sé, es que también es un reto, por eso es como lo, lo quijotesco, lo que nos está diciendo Gerald, yo pienso como qué podríamos hacer ahí, conseguirnos una de estas ediciones que nos está comentando el artículo, eh, que tiene notas de pie de página enormes donde están explicando cada tanto lo que quiere decir o simplemente disfrutarlo, ¿no? Digamos que lo, lo esencial, lo que es, son estas, estas escenas eh, como, como, como centrales las podemos disfrutar y reírnos aún a carcajadas o al menos eso fue lo que yo hice para leerlo, ¿no? Bueno, es como en mi experiencia. Bueno, aquí nos dice Cindy que, sí, es verdad, o sea, concuerda con, con Gerald, ah, gracias Gerald, sí, porque de hecho yo creo que expresaste el sentir de muchas personas. Edir nos dice que, ah, le pasó con otra obra, con el Fausto, pero de quién, de Goethe o de Marlow, ahí sería una buena pregunta. Pero bueno, Lina nos dice que ni siquiera pudo con el infierno de Dante, es que hay, ah, de Goethe, ok, no, es que estas obras son, son las obras que todos nos dicen o que siempre nos dicen como que por cultura general todos deberíamos leer, pero que aceptemos, a la hora de la verdad es de verdad dificilísimo acercarse, ¿no? O sea, no es nada sencillo y sí, pues yo lo digo, y esto lo digo como estudiante de literatura, de verdad son obras que son preciosas y son, digamos, unas obras que a la humanidad aportan muchísimo y nosotros como individuos nos veríamos muy, muy, digamos, alimentados con la obra, con estas obras que están mencionando, el Fausto de Goethe, La Divina Comedia de Dante, Don Quijote de Cervantes, son obras que de verdad, de verdad, no lo digo yo simplemente aquí como por mi papel de promotor, lo digo de verdad, como lector, son obras de verdad que son maravillosas y pues ya vemos por qué es, el lenguaje se pone como una barrera, pero pues yo considero que se puede lograr, sí, sí se puede lograr, es un ejercicio de ir superando las barreras, es una cuestión de ir despacio, o sea, no es el libro que uno puede entrar de buenas a primeras, ¿no? Eso de pronto puede matar un poco el amor por estos libros. Bueno, Lina nos dice, es gracioso que lo mismo dicen de libros como Orgullo y Prejuicio y los leemos más, pero estos libros son más, son posteriores, porque por ejemplo, bueno, Faustos es posterior Orgullo y Prejuicio, Dante es medieval, ¿no? Y pues Don Quijote es inicio de ilustración, entonces pues Don Quijote y estos son anteriores, Orgullo y Prejuicio y sobre todo que es inglesa, mientras que pues Dante es italiano, bueno, Don Quijote es español, este man se da una garra impresionante utilizando el lenguaje y lo mismo pasa con Dante, Dante utiliza la lengua de una forma prolítica, pues de pronto eso es lo que hace la diferencia entre leer Orgullo y Prejuicio que leer pues alguna de estas dos otras obras, ¿no? Y Gerard nos dice, este es el problema, que ni nos gusta leer y nos queremos culturizar leyendo obras con lenguajes complicados, es la, podría ser una nueva paradoja, la paradoja del siglo XXI, eso que nos está diciendo Gerard está buenísimo, o será que la traducción es así de buena, no, existen traducciones muy buenas también, de las obras que estamos aquí como en cuestión, por ejemplo Dante o el mismo Guete, hay gente que se ha tomado el trabajo muy serio de escribir, de transcribir estas obras, ¿qué es lo que pasa con estas obras? Bueno, sé que me estoy alejando un poquito de, del objetivo de la charla, de la sesión, pero pues es algo que me gusta que Lina toque el tema de la traducción, ¿qué pasa? Estas obras, refiriéndome específicamente al infierno o a la Divina Comedia de Dante y a el Fausto de Guete fueron escritas en verso, ¿no? Bueno, el Fausto no, el Fausto, ¿el Fausto fue escrita en verso? Ahora no estoy seguro, no me acuerdo, pero creo que sí, entonces claro, eso es lo que hace también que sea tan difícil la traducción, ¿no? Porque si traducimos, si traducimos en prosa perdemos la musicalidad de lo que creen, de lo que, de lo que pues está escrito y si traducimos en verso, pues se nos hace complicado leerlo. Lo más curioso es que el Quijote está escrito en nuestra lengua, pero ya vimos que es un español que nosotros, o un castellano que nosotros, pues, al cual no podemos acceder tan fácilmente. Yeri nos dice, como hábito, me cuesta leer y si lo que leo no me atrapa, la verdad, lo dejo de lado. No, pues, lo que les comento. Acercarse al Quijote es una cuestión de hacerlo con tiempo, hacerlo despacio. Entonces, yo por eso no les voy a traer aquí los grandes tratados filosóficos que nos proponen y estas grandes aventuras ni todos los problemas que existen y que están abordados en Don Quijote, porque esto es titánico y esto es interminable. Han pasado 400 años y, a ver, sigue siendo inagotable el tema de la locura, de la referencialidad. Bueno, existe un montón de cosas de las cuales no vamos a hablar el día de hoy. Sí, lo que nos dice Lina, si viajáramos en el tiempo probablemente nos podrían, no sé, apedrear por hablar mal el español de otro tiempo. No sé, es una búscula. Pero entonces, ¿qué sí les muestro yo hoy? Algo con lo que todos estamos familiarizados y es con los insultos. Voy a leer en voz alta algunos pasajes seleccionados de Don Quijote, específicamente de Don Quijote, porque pues la obra de Cervantes no es solo Don Quijote, él tiene muchas otras cosas, él escribió teatro, él escribió novelas cortas, pero nos vamos a centrar en Don Quijote. Entonces, les traigo algunos apartados donde él o Sancho Panza insultan o son insultados. Y vamos a ver si logramos como de citar un poquito lo que nos quiere decir Cervantes en estos insultos. Entonces, empecemos con el protagonista, Don Quijote. Entonces, este primer insulto se lo dice Don Quijote a Sancho Panza, que es de hecho uno de los personajes que más insultos recibe el pobre. Sancho es como quien más insultos recibe de parte de su señor, Don Quijote. ¿Pensáis? le dijo a cabo de rato Villano Ruín, que ha de haber lugar siempre para ponerme la mano en la horcajadura y que todo ha de ser errar vos y perdonaros yo. Pues no lo penséis, bellaco descomulgado, que sin duda lo estás, pues has puesto lengua en la sin par dulcinea. Y no sabéis vos, Gañán Paquín Belitre, que si no fuese por el valor que ella infunde en mi brazo, ¿él no la tendría yo para matar una pulga? Decid, socarrón de lengua viperina, ¿y quién pensáis que ha ganado este reino y cortado la cabeza a este gigante y hechos a vos, Marqués, que todo esto te doy ya por hecho y por cosa pesada y cosa juzgada, si no es el valor de Dulcinea tomando a mi brazo por instrumento de sus hazañas? Ella pelea en mí y vence en mí y yo vivo y respiro en ella y tenga vida y ser. Oh, y de puta bellaco, y cómo sois desagradecido que os veis levantado del polvo de la tierra a ser señor de título y correspondéis a tan buena obra con decir mal de quien os la hizo. ¿Qué entendieron? Hablemos de los insultos, ¿no? No nos refiramos nada más. A ver, alguien dígame qué grosería se está utilizando ahí. Pues empecemos con villano ruin. Villano ruin, listo, una. Wilma nos dice otra. Bellaco, muy bien. ¿Quién más? Descomulgado. Descomulgado. Esa está muy buena, ¿no? A ver, aquí nos dice Ah, bueno, sí, pues sí, nos vamos al contexto. El párrafo está diciendo un poquito lo que nos dice Lina ahí en el chat. Sí, 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 pero vamos a centrarnos un poquito en las groserías. Pero bueno, ¿qué es eso de villano ruin, por ejemplo? ¿O qué es bellaco? O descomulgado. O descomulgado. O gañán, que aquí Wilma nos está poniendo otra. ¿Qué es todo eso? Aquí las están viendo, ya están ahí resaltaditas. Pues yo creo que que descomulgado, eso es un, en el tiempo, o sea, en ese tiempo era como, como un insulto a la gente que no, no comulgaba, ¿no? Entonces, pues, me imagino que tiene que ver más como por parte de la religión. Y bellaco debe ser como del pueblo, o sea, de la plebe. Ok, sí, por ahí va la cosa, muy bien, muy bien, eso está bueno. ¿Quién más, quién más? Aunque me surgió una duda. Esa palabra, bellaco, ¿tiene el mismo contexto que tiene esa palabra ahora? Lo bueno es que el diccionario nos dice cuando una palabra cae en desuso y pues yo me tomé el trabajo de ponerme a buscar y la palabra parece que no ha cambiado mucho su significado. Entonces, podemos asumir que sí. Sí. Ok. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver. Aparece villano ruin. Villano. ¿Qué es eso de villano? Según la RAE, ustedes saben que a mí me encanta la RAE, es alguien rústico o descortés, ¿no? ¿En qué contexto nosotros podríamos utilizar esa palabra? Villano. ¿No? Es una palabra hasta bonita, bien sonora. Villano. Deje de ser villano. Bueno, no suena raro. Villano ruin. Ruin es una persona baja, es una persona despreciable. ¿No sería como el primo montañero? Eso podría también considerarse en ciertos contextos un insulto, ¿no? Montañero. ¿O no? Pues creo que le quería decir eso como uno se lo monta a los uno que borra con... Con el acento y todo. Sí. Ok, ahí el contexto lo tenemos, ¿no? Villano ruin, alguien rústico. Pero entonces el ruin ya le da otra connotación, ¿no? Porque es una persona despreciable o es una persona de malas costumbres. También puede ser una persona mezquina o avarienta. Entonces, pues, bueno, ¿a quién le podríamos decir todo eso, mezquino, avariento, una persona baja, de malas costumbres? Es un insulto bien pesado, ¿no? O sea, que nos hace... Todos los que nosotros leímos hace un rato, pues, sí son fuertes y sobre todo esa sonoridad que tiene y, pues, las connotaciones. Pero villano ruin, dos palabras y además de que uno las puede pronunciar así como de forma abierta y no suenan tan pesadas cuando uno se pone a mirar lo que hay detrás, pues, en un contexto bien fuerte, ¿no? Belliaco, belliaco descomulgado es el insulto que utiliza. Belliaco descomulgado. Entonces, belliaco es alguien pícaro, es alguien ruin, esa es la palabra, es alguien ruin. Y descomulgado sí puede ser lo que nos estaba diciendo Will en el contexto, alguien que de pronto fue descomulgado justamente de la iglesia, cuando alguien es descomulgado es alguien que no puede volver a la iglesia, es alguien como que la religión lo separa. Pero entonces, así mismo lo podemos entender como alguien perverso. Ustedes se ven en esa situación de decirle a alguien que es malvado, que es ruin, belliaco descomulgado. Otro de los insultos que nos hizo, que nos notó Will, gañan, gañan, ¿qué es eso? Esa la utilizan en una novela que dieron por ahí en estos días o que están dando en estos días por ahí en Caracol. Gañan. aunque bueno, no me parece tan insulto, pero ustedes ¿qué piensan? Sí, en esa justamente. En esa novela utilizan esa palabra, gañan. ¿No? Y pues está muy bien utilizada en esa novela porque es mozo de labranza, hombre fuerte y rudo. Es bastante curiosa esa palabra ahí. Pero aquí viene otra, faquín. ¿Quién me dice que es faquín? ¿O a qué le suena? Faquín. Esa palabra es bien rara. Es bien, bien rara. Y de hecho, yo me imagino diciéndole a alguien faquín belite y bush, qué nivel para decir doserías. Por ahí escuché el micrófono. ¿No? Bueno. Faquín es alguien, es como un, es un empleo bajo como ganapán, como esportillero o mozo de cuerda. Es muy parecido a gañan. Y belitre, que esta palabra yo creo que sí deberían anotarla y empezar a utilizarla hoy en adelante. Belitre, es alguien pícaro, ruin, de costumbres viles. Belitre, socarrón. Miren todas las que hemos visto en un solo diálogo. Este man era un teso. Yo creo que Cervantes se reía muchísimo mientras escribía sus diálogos, sus párrafos. ¿No? O sea, en un solo párrafo escribió uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, así groserías, una trasota. Y lo más interesante es que esto el mundo lo leía como si nada. Todo el mundo era muy grosero o seguimos siendo muy groseros. Esa es una buena pregunta. Socorrón. Socorrón. ¿No? Es alguien que obra con socarronería. ¿Y qué es eso de socarronería? Es astucia, ¿no? O burla encubierta. Desagradecido. Esa sí la tenemos muy bien a nuestras manos, ¿no? Desagradecido. Es alguien que, pues, no responde los favores que se le hace. Pero esta es una. Vamos a ver otro. Oh, bellaco, villano mal mirado, descompuesto, ignorante, infacundo, deslenguado, atrevido, murmurador y maldiciente. ¿Tales palabras has osado decir en mi presencia y de las de estas ínclitas señoras y tales deshonestidades y atrevimientos osaste poner en tu confusa imaginación? Vete de mi presencia, monstruo de naturaleza, depositario de mentiras, almario de embustes, silo de bellaquería, inventor de maldades, publicador de sandeces, enemigo del decoro que se debe a las reales personas. Vete, no parezcas delante de mí, so pena de mi ira. ¿Qué mundo de groserías? ¿Qué forma de insultar? Infacundo, deslenguado, sí, ¿cuál es más? ¿No? ¿Ya saben cómo decirle a alguien que le saque el mal genio? O que hable mal de alguien, que les caiga bien. ¿No? Cuando alguien esté hablando mal de un amigo suyo. Infacundo, deslenguado, monstruo de la naturaleza, descompuesto, mal mirado. es que son muchas, es muy bueno, a mí me encanta leer esto porque son muchas vainas y es impresionante esta forma en la que este señor se inventaba estas formas de insulto. Veámoslas. bueno, bellaco, ya lo vimos, villano, ya lo vimos también, mal mirado, descompuesto, ignorante, infacundo, deslenguado, atrevido, murmurador, maldiciente, o sea, una tras otra, este señor no tenía pausa, ¿no? aquí él iba sin, digamos, sin freno, insultando. Monstruo de la naturaleza, depositario de mentiras, qué mundo de cosas, ¿no? Mal mirado, es alguien descortés, ¿no? Es alguien, digamos, que las personas miran mal, como de mala reputación. Descompuesto, es alguien que puede ser, o alguien que no tiene modestia, que es alguien descortés, o puede ser inclusive alguien ebrio. Entonces, ya queda mañana, cuando lleguen a sus casas y sus mamás les digan que porque llegan borrachos, digan que están descompuestos, ¿vale? Infacundo, ¿no? Es alguien que le cuesta expresarse. ¿Conocen a alguien infacundo? Alguien que empieza a, 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 alguna razón, cuando se pone nervioso. Hay, hay alguien, ya saben cómo decirle, por ejemplo, aquí, Wilmer dice que él es un infacundo. Deslenguado, es alguien que habla mal. Yo soy un deslenguado, me confieso, soy un deslenguado. Yo digo, muchísimas groserías. Ah, bueno, ahí ya hicieron que, dijeron que hay alguien más infacundo y es más bien famoso. Murmurador, chismoso. Otra forma de decirle, ay, déjese tan chismosa. Ah, yo no soy chismosa, mi amor, soy murmuradora. Maldiciente, pues alguien que maldice. Estas son como dos de las, de la, un sarta de groserías que dice don Quijote. Imagínense, si estas son las que dice el señor, ¿cómo pueden ser las que diga? El, en la calle. No, fíjense como el español es solamente, es más que cosas bonitas. El español también está conformado de groserías. Pare de contar, ¿qué le podemos hacer? Vamos a ver entonces el desancho. ¿Qué se imaginan? ¿Va a ser peor o va a ser más medido? ¿Ustedes qué opinan? Más medido. Más medido, menos, menos creativo. Vamos a ver qué. Esa chupanza. Voto a tal, don Patán rústico y mal mirado, que si no os apartáis y escondéis luego de mi presencia, que con estas sillas rompa y abra la cabeza. Y de puta bellaco, pintor del mismo demonio, ¿y a estas horas te vienes a pedirme seiscientos ducados? ¿Y dónde los tengo yo? ¿Y por qué te los había de dar aunque los tuviera socarrón y mentecato? Tú no debes de ser de Miguel Turra, sino algún socarrón que, para tentarme, te ha enviado aquí al infierno. dime desalmado, ¿aún no a día y medio que tengo el gobierno y ya quieres que tenga seiscientos ducados? Así él responde cuando le van a cobrar plata, ¿no? Ya sabes cómo, ya saben cómo decir cuando les vayan a cobrar por ahí, no sé, el fondo, la cadena. Para que lo recuerden, ¿no? Ahí ya saben cómo responder si les van a pedir plata. Don patán rústico y mal mirado. Esa está buena. Y aquí hay una particularidad, ¿no? Cervantes se vale del don para acentuar la grosería. Entonces, ahí pueden todas las groserías que ustedes ya me habían dicho en el chat, agréguenle un don y ya. Tienen tremenda, tremenda grosería. Eso está buena lo que nos está diciendo Gabriel. Patán rústico y mal mirado. Patán. ¿Qué es eso de patán? Una persona tosca, ¿no? O es una persona vulgar. Patán rústico y mal mirado. Es una persona zafia. Esa es otra palabra. Zafia. Persona zafia. Otra que es nueva acá. Ediondo. Uy, esa palabra es bien dura, ¿no? Que uno le diga, Uy, Ediondo. Que Ediondo. ¿No? Y con el tono, ¿no? Porque una grosería tiene que venir acompañado del tono. Si no, si no se pone ese tono, no, no, no hay grosería. Este maquio, Ediondo. Por ahí muy parecida a lo que nos decía Gerald, ¿no? De Gil. Ediondo, ¿no? Pues que huele mal, que es insufrible, repugnante. Esa palabra también es muy fuerte, ¿no? Repugnante, obsceno, Ediondo. Todo eso le está diciendo Sancho a este pobre persona, que solamente lo que hizo fue cobrarle lo que le debían. ¿No? Mentecato. Es alguien tonto. Es algo en falto de juicio, ¿no? Como bruto. ¿No? Eso es como lo que queremos, lo que todo eso es lo que está diciendo ahí Sancho. Entonces, a mí, yo de verdad soy divertidísimo leyendo estos, como para prestarle. Sí. Hasta que le respondan a uno, sí, ¿no? Buenísimo para pedir prestado, malísimo para pagar. Y así hay un montón de gente. Y hay otros personajes. Bueno, aquí ya saben cómo responder. Aquí hay otros. Y aquí estos son sobre todo de damas a caballeros. Entonces, por favor, las damas de la reunión, tomen apuntes. ¿Cómo van a responder cuando un hombre no les hace caso? Pues así. Vive el señor, don acallado, alma de almírez, cuesco de dátil, más terco y duro que villano rogado cuando tiene la suya sobre el hito, que se arremeto a vos, que os tengo que sacar los ojos. ¿Pensáis, por ventura, don vencido y don molido a palos, que yo me he muerto por vos? Todo lo que habéis visto esta noche ha sido fingido. Que yo no soy mujer, que por semejantes camellos había de dejar que me doliese un negro de la uña. Cuanto más por irme. A ver, les cuento el contexto. Una señora pretendió a don Quijote y don Quijote se negó. Y esa fue la respuesta de ella ante la negativa de don Quijote. ¿Qué podemos ver aquí? Por ejemplo, ese almírez, alma de almírez, es como una almadura, un alma de metal. Cuesco de dátil, probablemente se esté refiriendo a la naturaleza de don Quijote. Pues, el cuesco es la semilla. La semilla de dátil tiene forma fálica y es más bien pequeñita. Entonces, ya saben a qué se está refiriendo ahí la señora, cuando está insultando a don Quijote con eso de cuesco de dátil. Don vencido y don molido a palos. Este es un insulto bastante interesante. ¿Por qué? Porque le está diciendo que le cascan acá a nada. Yo no creo que nadie, ninguno de nosotros se sentiría bastante satisfecho con que nos digan don vencido y don molido a palos. Otra vez la presencia del don, ¿no? O sea, no lo habíamos, lo teníamos que mencionar, ¿no? Don vencido y don molido a palos. Porque el don normalmente lo utilizamos como para, para decir, mostrar respeto, ¿no? Y que es muy chévere aquí como, sí, como fracasado, don vencido, como derrotado, molido a palos. Pues, ¿quién es alguien molido a palos? Por ejemplo, las víctimas de, de, de algunos servidores públicos también, molido a palos. Cuando lo cogen y le dan a uno, bueno, don Quijote es un molido a palos todo el tiempo, porque a él todo el tiempo le están cogiendo a palazos. Exacto, esos mismos. Entonces, eso es más o menos, eso es más o menos don vencido y don molido a palos. Entonces, pues, no sé, ustedes imagínense la escena. Están con la chica, en el asunto previo. Algo pasa y ella le salga con este insulto. Julián, qué pena, lo que pasa es que hay alguien en el chat que está diciendo, que está intentando entrar a la sala, que si le aprueban el acceso. No tengo yo la cuenta del Cray. No sé quién está en el Cray para que me ayude, por favor. Porque no estoy yo, estoy logueado desde mi cuenta institucional. Esperemos que pueda entrar. ¿No? Entonces, fíjense, fíjense, este mal pensó en todo. Aquí en la segunda parte, el segundo. Esto se lo dicen a don, perdón, a Sancho Panza, se le dice otra vez. Una mujer se lo dice a Sancho Panza. Oh, malaventurado escudero, alma de cántaro, corazón de alcornoque, de entrañas guijeñas y apedernaladas. Si te mandaran ladrón de suel y a caras, que te arrojaras de una alta torre al suelo. Si te pidieran, enemigo del género humano, que te comieras una docena de sapos, dos de lagartos y tres de culebras. Si te persuadieran a que mataras a tu mujer y a tus hijos con algún truculento y agudo alfaje, no fuera maravilla que te mostraras melindroso y esquivo. Oh, qué terrible. Ah, hola, Nicolás. Bueno, ¿y aquí qué vemos? ¿No? Estás malaventurado. Malaventurado. No es tan fuerte, pero es alguien como infeliz o de malaventura. Bueno, bueno, sí. Corazón de alcornoque. Ah, ¿eso qué podría ser? Corazón de alcornoque. Es el corazón de una persona que es ignorante. Eso es el corazón de alcornoque, una persona ignorante. Entonces, imagínense, en vez de ponerse a decir, como ignorante, tan ignorante, no sea ignorante, decirle, a ver, corazón de alcornoque, ¿no? Eso da estilo. Y uno no está haciendo, digamos, grosero de ninguna forma. También esto, entrañas guijeñas y apedernaladas. Perdón, entrañas guijeñas y apedernaladas. ¿No? Es como estómago de piedra, ¿no? Como vientre de piedra. Como que no siente de pronto. O no sé ustedes qué piensan. Eso, ¿qué significaría que alguien tenga entrañas de piedra? Esa es una buena pregunta. Esa no la supe disifrar yo. De suellacaras. Eso es fuerte. Esa sí está fuerte. De suellacaras. ¿Eso a qué suena? Suena feo. Pero bueno, es una persona que es descarada. O es una persona que tiene mala vida y de malas costumbres. Entonces, cuando alguien hace algo que nos parece reprochable, y este de suellacaras, enemigo del género humano. Eso está bien difícil. Porque quiere decir que uno no es una persona. Que uno es como un bicho. Pero todo lo que sea enemigo del género humano, pues, es un monstruo. No, están bien fuertes estos. Y el último, la última parte son los que le gritan a Don Quijote y a Sancho cuando van a ir a la cárcel. ¡Caminad! Trogloditas. ¡Cayad! ¡Bárbaros! ¡Pagad! ¡Antropófagos! ¡No os quejeis, citas! ¡Ni abráis los ojos! ¡Polifemos matadores! ¡Leones carniceros! ¿Qué tal? Eso sí que es tener variedad en los insultos. No como los que estábamos viendo al inicio. Todos esos que estábamos diciendo. Trogloditas. Bueno, es una persona bárbara y cruel, ¿no? Polifemos matadores. ¿Qué es eso de Polifemos? Bueno, Polifemos es una figura ancestral. Es una figura mítica de la mitología griega. Y era un cíclope. Y él, pues, digamos, se caracterizó o es reconocido porque le robó una hija a Poseidón. Entonces, podemos decir, ¿cómo es? Un monstruo asesino. Algo así. Entonces, ya saben qué gritar por allá en las revueltas cuando vayan a marchar. ¿No? Y pues, bueno, vemos que también que estos insultos no solamente están atacando un aspecto. Por ejemplo, están atacando a algunos a la inteligencia, ¿no? Necio, majadero, mentecato, ignorante, infacundo, ingenio, voto. Todos estos son insultos que están atacando a la inteligencia. Y todo esto está en el Quijote. También están estos que van a, digamos, que van a atacar el aspecto de la persona, el aspecto físico. ¿No? Por ejemplo, monstruo de la naturaleza, lo estamos viendo. Glotón, vestigio, dragón. Y hay otros que, digamos, también nosotros estamos muy familiarizados que son estos que atacan a la condición social. Y los vimos. Como villano ruin. Todas las formas que tengan villano. Brucero villano. Todas estas están atacando directamente a la condición social. Y por supuesto están los otros insultos que están atacando al comportamiento. ¿No? Como deslenguado, murmurador, maldiciente, depositario de mentiras, almario de embustes, silo de bellaquerías. Están atacando es la forma en la que se comporta la persona. Entonces, estas son cosas que de pronto nosotros no nos ponemos a pensar. Como todas las cosas a las que podemos atacar cuando queremos insultar a alguien. Pero existe esta clasificación. ¿No? Entonces, he aquí la actividad que les propongo después de que hemos visto esta sarta de groserías. Quiero que intenten crear su propia grosería o su propio insulto al estilo cervantino. Para eso, acabo de poner en el chat un link que es el rincón del bibliotecario donde van a encontrar algunas de las palabras que se pueden tomar como insultos. Y la idea es que ustedes hagan la forma más creativa de insulto que se les ocurra con esas palabras o con las que vimos o con las que ustedes conozcan. Yo solamente les estoy dando como un listado extra para que hagan eso. Y mientras ustedes trabajan, quiero que veamos el otro aspecto por el cual quería que le diéramos a Cervantes. Bueno, lo que les decía. Cervantes tiene un montón de cosas. Para leer a Cervantes, deberían sobrarnos motivos. Él habla de todo. Él habla del derecho internacional. Él habla de la locura. Él habla de la misma forma de escribir. Él toca todos los temas. Entonces, la única razón que deberíamos tener para leer a Don Quijote es que existe. Pero, como esto de pronto no es tan fácil y convencer a las personas no es tan sencillo, yo traje otro argumento para que lo veamos y es que él defendía causas que son, digamos, en su momento podrían como no ser defendidas por muchas personas. Por ejemplo, la mujer. Y uno de los discursos más famosos de Don Quijote es el discurso de la pastora Marcela. Y aquí tenemos, digamos, tenemos tres personitas que nos van a ayudar con este discurso. Digamos, sentí que no era adecuado que yo lo leyera porque, pues, el contexto exige que sea leído por una mujer. Y les voy a contar un poquito el contexto antes de pasar a leerlo. Mientras ustedes van trabajando en sus groserías estilizadas o en sus insultos estilizados, más bien, les cuento un poquito la historia de la pastora Marcela. Resulta que está este hombre que se enamora de Marcela. Y Marcela es una pastora bastante bella. Él le ofrece atenciones y espera que Marcela le responda, pero ella no le pone atención y él termina suicidándose. La gente, entonces, empieza a decir que él se suicidó por culpa de Marcela. No sé, eso parece bastante actual. No sé qué piensen ustedes, pero es un discurso que vemos muchas veces en las noticias, ¿no? Y ocurren muchas desgracias por dinámicas como la que les estoy comentando. Y en un contexto como en el de Don Quijote, pues, encontrar un discurso como el que nos ofrece Marcela es bastante, bastante, ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la palabra que quiero utilizar? Es casi revolucionario. Pero bueno, voy a dejar que Marcela hable por su propia cuenta. Ah, bueno, aquí tenemos actividad. Creemos nuestros insultos a la par que vamos a leer el discurso de la pastora Marcela. Creo que empieza Lina. Hola. ¿Estás por ahí, Lina? ¿Lina? Ok. Varias técnicas. No sé. Pues bueno, creo que me va a tocar a mí leerlo. No era la idea. Pero bueno, voy a leer esta partecita. De pronto Lina tuvo algún inconveniente. Lo voy a leer yo. Entonces, recuerdo, ¿no? Ella está defendiéndose de los acusadores de quienes le dicen que ella es la causante de la muerte del pastor. No vengo, oh, Ambrosio, a ninguna cosa de la que has dicho, respondió Marcela, sino a volver por mí misma y a dar a entender cuán fuera de razón van todos aquellos que de sus penas y de la muerte de Grisóstomo me culpan. Y así, ruego a todos los que aquí estáis me estéis atentos que no será menester mucho tiempo ni gastar muchas palabras para persuadir una verdad a los discretos. Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que, sin ser poderosas a otra cosa, a que me améis os mueve a mí mi hermosura y por el amor que me mostráis decís y aún queréis que esté yo obligada a amarnos. Yo conozco con el natural entendimiento que Dios me ha dado que todo lo hermoso es amable, más no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Y más, que podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo y siendo lo feo digno de ser aborrecido, cae muy mal el decir quiero te por hermosa, hazme de amar aunque sea feo. Pero, puesto caso que corren igualmente las hermosuras, no por eso han de correr iguales los deseos, que no todas hermosuras se enamoran, que algunas alegran a la vista y no rinden la voluntad, que si todas las bellezas se enamorasen y rindiesen sería un andar las voluntades confusas y descaminadas sin saber en cuál habían de parar, porque siendo infinitos los sujetos hermosos, infinitos habían de ser los deseos. Y según yo he oído decir, el verdadero amor no se divide y ha de ser voluntario y no forzoso. Siendo esto así, como yo creo que lo es, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza obligada no más de que decís que me queréis bien? Sino, decidme, si como el cielo me hizo hermosa me hiciera fea, fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amabades? ¿Cuánto más que a vez de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo? Que tal cual es, el cielo me la dio de gracia sin yo pedirle ni escogerla. Y así como la víbora no merece ser culpada por la ponzoña que tiene puesto que con ella mata, por haberse le dado naturaleza, tampoco yo merezco ser reprendida por ser hermosa. Que la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado o como la espada aguda. Que ni él quema ni ella corta a quien a ellos no se acerca. La honra y las virtudes son adornos del alma, sin las cuales el cuerpo, aunque lo sea, no debe de parecer hermoso. Pues si la honestidad es una de las virtudes que el cuerpo y el alma más adornan y hermosean, ¿por qué la de perder la que es amada por hermosa? ¿Por corresponder a la intención de aquel que, por solo su gusto, con todas sus fuerzas e industrias, procura que la pierda? Creo que sigue Jenny. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? No es en serio, no sé si me están escuchando. Sí, te estamos escuchando. ¿Tengo algún inconveniente? ¿Tengo yo que leer el discurso? No quería leerlo yo. Bueno. Aquí estoy, aquí estoy, es que no escuché. Ok, adelante. Ya, dame un minuto. Ay, Dios mío, el señor, ahora me hice bola. Un minuto, que es que me cogieron fuera de base. ¿Aló? Sí, aquí estamos. Ah, bueno, bueno, listo. Y dice, como decía, no de acuerdo, pulgarcito era, no mentiras, no me acuerdo. Dicen, yo nací libre, y para poder vivir libre, escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía, con las claras aguas de estos arroyos mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Juego soy apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista, he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo llorado alguna a Grisóstomo, ni a otro alguno. El fin de ninguno de ellos, bien se puede decir, que antes le mató su porfía, que mi crueldad. Y si se me hace cargo, que eran honestos sus pensamientos, porque esto estaba obligado a corresponder a ellos. Digo que cuando en ese mismo lugar, donde ahora sacaba su sepultura, me descubrió la bondad de su intención, me dijo, yo que la mía era vivir en perpetua soledad. Y que sola la tierra, y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento, y los despojos de mi hermosura. Y si él, con todo ese desengaño, quiso porfiar contra la esperanza de navegar contra el viento, que es mucho que se anegase en la mitad del Golfo de Satino, y si yo le entretuviera, fuera falsa, si me contentara, hiciera contra mi mejor intención y presupuesto. Porfío a desengañar, desespero, sincera o recibo. Perdón. Mirad ahora si será razón, que de su pena se dé a mí la culpa. Quéjese al engañado. Desespérese aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas. Confíese el que yo llamare. Ufánese el que yo admitiere. Pero no llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo. Engaño, llamo, ni admito. Listo. Y el último fragmento. El cielo aún hasta ahora no ha querido que yo ame por destino. El pensar que yo tengo de amar por elección es escudado. Este general desengaño sirva a cada uno de los que solicitan de su particular provecho. Y entiéndase que de aquí en adelante que si alguno por mí muere de celos perdón, perdón. Perdón, perdón. Que si alguno por mí muere no muere de celos ni desdichado. Porque quien a nadie quiere a ninguno debe dar celos. que los desengaños no se han de tomar en cuenta perdón, me perdí. No se han de tomar en cuenta de desdenes. El que me llama fiera y basilisco déjeme como cosa como cosa perjudicial y mala. El que me llama ingrata no me sirva. El que desconocida no me conozca. Quien cruel no me siga. Que esta que esta fiera este basilisco está ingrata está cruel y está desconocida ni los buscará servirá conocerá conocerá ni seguirá en ninguna manera. Que si a Grisóstomo mató su impaciencia y arrojado deseo ¿por qué se ha de culpar mi honesto proceder y recato? Si yo conservo mi limpieza con la compañía de los árboles ¿por qué ha de querer que la pierda el que quiere que la tenga con los hombres? Yo como sabéis tengo riquezas propias y no codicio las ajenas. Tengo libre condición y no gusto de sujetarme. Ni quiero ni aborrezco a nadie. No engaño a este ni solicito a aquel ni burlo con uno ni me entrego con el otro. La conversación honesta de las ágalas de estas aldeas el cuidado de mis cabras me entretienen. Tienen mis deseos por término estas montañas y si de aquí salen es a contemplar la hermosura del cielo pasos con que camina la luna a su morada primera. Muchas gracias Cindy muchas gracias Jenny esperemos que Lina se encuentre bien porque yo la veo conectada pero nada pues allí salimos al rescate. ¿Qué les parece este discurso es bastante fuerte? Yo sé que es complejo como todos Cervantes pero es muy 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 hijo de madre lo que le está diciendo ¿cómo es que ella tenga la culpa de lo que no es su culpa? ¿no? Ella sí señora Lina empezamos contigo yo ya la leí entonces lo que les estaba comentando ¿no? este discurso es realmente bastante moderno es muy contemporáneo ¿no? con todos estos casos que vemos a diario feminicidios y bueno más cosas por celos y demás cuando probablemente la cosa sea como nos está diciendo Marcela fíjense esto es del 1600 400 años y sigue vigente y más vigente hoy en día que antes probablemente bueno esta era como la reflexión otra de las razones por las que deberíamos acercarnos a Don Quijote pero veamos pues cuáles son las los insultos que nos están comentando aquí por el chat Gerard nos puso alguno Estólido Balaví cuéntanos qué es esto Gerard ay ya no me acuerdo espérenle ok ah esperen que estén desde el celular Estólido dice sé que es falto de razón y discurso ajá y Baladín de poca importancia o sea en qué contextos utilizarías este este insulto como para cuando una persona hable de idiotesis ok eso está muy buena entonces ya sabes la próxima vez que alguien te llegue con estupideces Estólido Balaví listo Gerard muchas gracias acá Wilma nos dice gilí ¿qué es eso Wil? según lo que leí que es una persona como tonta sería como mucho tonto sí o sea mucho mucho tanáiner listo listo ¿quién más? ¿quién más? ¿alguien más tiene por acá algún otro insulto que nos quiera compartir? no hay muchísimas palabras ¿no? y hay unas que son bien fuertes ¿vieron gamborimbo? esa palabra es muy fea pues precisamente la estaba escribiendo estunta a ver estulto necio tonto esa está buena gamborimbo si no la han leído leanla qué palabra tan fuerte y puede reemplazar cualquiera otra de las que vimos hoy o las que ustedes nos escribieron étera ¿cuál? ¿cuál? étera a ver a ver a ver la illa uy ok ok esa está buena la que nos está diciendo Gerald y también puede reemplazar muy bien a algunas de como hijo de étera sí gamborimbo lo que nos está diciendo Carmen aquí en el chat ¿no? la illa ¿cuál? ¿cuál? la illa jacto ansioso ah esa jacto ansioso estaba chévere ¿no? es como una persona creída ¿no? ese jacto ansioso ok la illa uy sí yo creo que todos conocemos a alguien la illa completamente ¿no? bueno ella le dijo ¿cuál? pacata ay sí pacato más tuerzo a ver veamos ¿cuál nos dice? ok sí hombre necio ¿no? como majadero entonces ya saben como mami y no va tus insultos no es majadero es mastuerzo ¿no? para quienes usan tiktok pues ya saben como no es majadero es mastuerzo chiste de tiktokers perdón bueno decirle a alguien usted es mucho perfido perfido esa también es una palabra bien bien pesadita y es es fuerte que a uno le dijeran de ese tipo de cosas pero bueno les tengo le digamos tengo que hacer una confesión toda esta actividad era como una excusa pues era una excusa tras una excusa para hablar de por qué deberíamos leer otras cosas en la universidad que no sean solamente los textos que nos mandan en la universidad suelen mandarnos son estos textos a técnicos y demás sí exactamente eso es lo que queríamos Carmen va a ser diplomáticos con nuestros insultos pues resulta les voy a comentar acá esto es como esta actividad era como una campaña de expectativa para el CLEO Gabriela Párraga Duran es como una nueva actividad que se está desarrollando para que lo tengan en cuenta y una de las cosas que tiene este CLEO por delante es la lectura tanto inferencial como la lectura por placer y yo decidí enfocarme en la lectura por placer porque es algo a lo que normalmente no le prestamos atención en la universidad al menos no en todos los contextos y pues dije club de lectura pues lectura por placer y por eso para hablar de esto de la lectura por placer en la universidad me conseguí este artículo de Harold Bloom bueno no de hecho no es de Harold Bloom es de Antonio Fernández pero habla sobre un libro que escribió Harold Bloom y es cómo y por qué leer en la universidad entonces lo vamos a leer también para ir cerrando la actividad leer es uno de los mayores placeres que podemos experimentar pero es un placer difícil en tanto que exige soledad una extraordinaria atención curiosidad imaginación e independencia de espíritu la lectura por placer parece ser hoy una excepción cada vez más infrecuente también ocurre en la universidad a pesar de que la buena lectura constituya uno de los remedios contra la ignorancia Harold Bloom y la universidad el crítico literario Harold Bloom recientemente fallecido advertía en cómo y por qué leer que en la universidad apenas se enseña la lectura como placer después de todo no se podría evaluar y lo que no es evaluable se suprime por inútil lo que prolifera son las lecturas funcionales las de los estudiantes que las economizan de acuerdo con lo que se someterá a examen y las de los profesores ensimismados en sus disciplinas están se radicaliza la barbarie del especialismo con expertos indiferentes a todo lo demás a los problemas de la época y a las grandes cuestiones humanas atemporales no es su competencia no les concierne no se premia y por lo tanto no se lee ciencias o letras podríamos pensar que un profesor de ciencias no cuenta con razón alguna para leer por placer una de las obras que forman el canon occidental o para crear su propia biblioteca de clásicos como sugería el escritor Italo Calvino tu clásico es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve para definirte a ti mismo en relación y quizás en contraste con él si nada humano me es ajeno ¿cómo van a serlo las más excelsas obras de la literatura? las riquezas de Cortázar Pizarnik Borges Whitman Sábato Neruda Stendhal Stevenson y tantos otros sondeadores del alma humano son inagotables ¿por qué no leerlos? a fin de cuentas como nos recordaba el filósofo Bertrand Russell la buena lectura nos ayuda a apreciar otros puntos de vista distintos al nuestro es una vacuna contra dogmatismos y proclamas de odio contra totalitarismos como leemos en la libertad y las universidades una de las cosas más importantes que se debe enseñar en los centros docentes de una democracia es la actitud de sopesar argumentos y el tener una mente abierta y preparada de antemano a aceptar el argumento que parezca más razonable la ausencia de lecturas por placer no es tan solo patrimonio de la vitriólica oposición ciencias letras la falta de sensibilidad cultural podría aplicarse también a los campos humanísticos es un signo de los tiempos donde reinan la fácil banalidad y las frivolidades como bien hizo notar Alberto Manguel leer puede conducir a razonar a cuestionar a imaginar mundos mejores la lectura es en este sentido un acto subversivo y con ella podemos oponernos a la marea de codicia y estupidez que amenaza con ahogarnos nos decía la escritora Virginia Woolf que el mejor método para leer es el propio el mejor consejo es no dar ningún consejo a la hora de qué leer y cómo al fin y al cabo cada cual debería aprender a leer por uno mismo leer es una práctica íntima incluso anárquica refractaria a la docilidad un arduo placer que fortalece nuestra personalidad nos ayuda a averiguar cuáles son nuestros verdaderos intereses ya seamos químicos matemáticos abogados ingenieros filólogos o economistas aquí don Quijote no podía faltar la luz interior de la lectura no se trata de mejorar al vecino a través de la lectura leer es el germen para que nazca la luz interior del buen lector podrá ser en segunda instancia una vela que ilumine a los demás pero al final cada uno tendrá que leer por sí mismo en un ejercicio de arrojo y autonomía la lectura es una actividad buena en sí misma el propio acto de leer es la recompensa sin que haya otros intereses no se lee para convencer a otro de nada ni para confirmar o refutar expectativas ideológicas tampoco para la ostentación academicista debe ser un acto gratuito genuino sin rentabilidad alguna más allá de la pasión y amor hacia el conocimiento leer forma parte de nuestro aprendizaje de la alteridad es decir del otro de nuestro conocimiento de los demás y de uno mismo como si fuésemos otro también es un eje vertebrador de nuestra madurez porque nos prepara para la transición entre las imprevistas circunstancias de vida y para el cambio definitivo al que todos de forma ineluctable nos dirigimos anticipaba Bloom aprendemos a vivir y a morir con la lectura como parte de nuestras experiencias y vivencias contra los tópicos al leer bien nos alejamos de los tópicos como sugería el ensayista Samuel Johnson la buena lectura nos enseña a pensar mejor a ser ciudadanos reflexivos los tópicos son los lugares comunes los clichés insidiosos las groserías que repetimos muchas veces las perezas intelectuales que todos lo simplifican así son también los tópicos pseudo intelectuales de la cultura universitaria en la universidad observaba Bloom profesor en Yale también abundan las fórmulas mágicas que son comodines intelectuales y sin embargo se las reviste de prestigio académico la universidad rara vez se paró de a sí misma resultan incomprensibles los sarcasmos de Mark Twain o las contradicciones de Giovanni Papini la universidad carece de sentido del humor es capaz de reírse de sí misma es curioso que el escritor Amos Oz señalase la facultad de reírse de uno mismo junto con la lectura como las formas de sustraerse de toda suerte de fanatismos la buena lectura nos reconcilia con la ironía nos exige que estemos abiertos a la confluencia de doctrinas antiéticas en un mismo libro en un mismo personaje tal y como enseñaban los diálogos socráticos nos ayuda a comprender el mundo en su complejidad más allá de todo adoctrinamiento leer es inventar a partir de la inteligencia de otro pero no es fácil ser buen lector hay que ser inventor afirmaba Bloom debemos estar dotados de una tremenda capacidad de comprensión que se adquiere mediante lento y riguroso ejercicio del pensamiento de la lectura frecuente y atenta al leer buscamos el auxilio de mentes más originales que la nuestra para expandir nuestros horizontes intelectuales es un ejercicio de humildad en tiempos de narcisismo y autosuficiencia construimos nuestra vida conocimientos que otro dejó con generosidad para nosotros en forma de libro leer es aceptar con infinita gratitud ese regalo se mantiene gran parte de la comunidad universitaria al margen de esos dramas literarios que son espejos del mundo lo que debería ser templo de la inteligencia por utilizar palabras de miguel de un amuno se aleja cada día más de la luz interior que alimenta la serena lectura porque no aceptar el regalo de un esto nos proponía en cómo leer y por qué cómo y por qué leer hago un llamamiento a que descubramos aquello que nos es realmente cercano y podemos utilizar para sopesar y reflexionar a leer profundamente no para creer no para contradecir sino para aprender a participar de esa naturaleza única que escribe y lee a limpiarnos la mente de tópicos no importa qué idealismo afirmen representar y eso es todo muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado es muy grato para mí verlos aquí cada ocho días les recuerdo dentro de ocho días tenemos el final de ¿recuerdas Juana? entonces yo les estaré comentando por el grupo de WhatsApp los horarios para la lectura en voz alta de la última parte de Recuerdas Juana y la siguiente semana inmediatamente después iniciamos con la hojarasca de Gabriel García Marcos un abrazo muy fuerte a todos los vemos dentro de ocho días los invito también a que bueno Wilma los invito a que se queden a nuestra siguiente actividad ahora a las cinco y media aquí con nuestra jefe Luz Marina súper súper invitados y también pues que nos sigan en todas nuestras redes sociales del Crayusta Twitter Facebook YouTube e Instagram a todos un abrazo muy fuerte y un feliz de semana espectacular chao